Miami me lo confirmó Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tuyos Repito La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la teta de dos latinos Y tanto fue la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos Y las amores me requieren Hicimos como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Y tanto para gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos Y me lo hacemos Hicimos como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y el rojo cabichuela Y el rojo cabichuela Y el rojo cabichuela Y el rojo cabichuela Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyos Y los parceros y las parceras Vamos Hola Esta es la que hay papá Dímelo Che Motiv Ahora sí Nadie nos va a ganar de aquí Ponle ahí Chibu Tus poes Tus poes Te miramos Motiv Yo te lo dije Gente de sueños Tu sabes a vos Lo mejor que suena a vos ¡Suscríbete al canal!